Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó Este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor Otro mundo y es posible como un manantial La conciencia en el futuro, entreguemos la energía Bolivia es nuestra nación Hay una revolución, hay una revolución en Sudamérica Hay una revolución en América Latina Aquí en Caracas comenzó esta historia Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte Porque es una realidad que no va a cambiar Es una revolución de los tiempos, es histórica, tiene raíces muy profundas Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero Pero algún día regresaré hecho millones Sabíamos, sabíamos hermanas y hermanos, no estaba solo Volveremos millones, ahora somos millones hermanas y hermanos Aguerridos ancestrales Bolívar Hijas e hijos de Bolívar y Sucre Y nosotros acá continuamos con el acontecer noticioso En esta ocasión en mi amada Bolivia Son varias las informaciones que han ocurrido en la semana Y para iniciar de inmediato con las informaciones Tenemos que el gobierno nacional y organizaciones campesinas Promueven la medicina tradicional como complemento a la medicina occidental Para enfrentar la segunda ola del coronavirus Es así como la medicina tradicional se abre paso Para aportar a la lucha contra la pandemia de la COVID-19 Escuchemos a Julia Calle, campesina Aymara, provincia de Los Andes Nosotros primera vez hemos visto esta enfermedad Pero aunque es así, nosotros sabemos con qué curarnos En nuestras provincias producen medicinas tradicionales, naturales Los sindicatos campesinos aymaras del Departamento de la Paz Y el gobierno nacional Promueven la recuperación de los saberes ancestrales De las plantas medicinales Tras casi un año del gobierno de facto que cerró El Ministerio de Cultura con el argumento De que la cultura era un gasto innecesario Escuchemos al compañero Pedro Larruta Representante de la Federación de Campesinos de la Paz Y a la ministra de Cultura Sabina Orellana Año pasado con la golpista transitoria Pronunciar de nuestras plantas medicinales Era prohibido, era pecado Han dicho que hacer estas cosas Que es cultura También la medicina tradicional Era un gasto absurdo Para nosotros Para el Estado boliviano No es un gasto absurdo Es más bien Hay que invertir Para que haya la recuperación Todas esas medicinas que podemos ver Nos puede curar La propuesta del gobierno Y las organizaciones sociales Es ofrecer alternativas a la población En el caso del coronavirus Esencialmente preventivas Escuchemos a la médico naturista Sara Mamane La medicina tradicional Y la medicina occidental Se complementan No es más que el otro Más grande que el otro Es más menor No es así Muchas de las enfermedades Podemos curar Con la medicina tradicional En el primer gobierno Del movimiento socialismo Se promovió la recuperación Y ejercicio De la medicina tradicional Mediante la creación De un viceministerio Dentro del ministerio de salud Las ferias que se realizan En los barrios populares Ofrecen plantas medicinales En estado natural Así como productos de laboratorio Un informe oficial Señala que además De aportar a la salud La medicina tradicional Promueve actividades económicas Desde pequeñas Familiares Hasta medianas E incluso Empresas industriales Acá en Venezuela Se han venido aplicando Las medicinas tradicional Para el tratamiento De dolencias y malestares Son las llamadas Medicinas de nuestras abuelas Y la buena razón Obedece a las sanciones Coercitivas y unilaterales Por parte del reino imperial Que imposibilitan La compra y producción De medicamentos Extraordinaria iniciativa A la que apuntará La ministra Orellana Desde su despacho Del ministerio de cultura Y en otras informaciones Tenemos que la comisión De expertos independientes De la comisión interamericana De derechos humanos Ha iniciado la recuperación De testimonios De más de 70 personas Esto en el marco De la investigación Sobre la masacre De Sencata Ocurrida durante el gobierno De facto De Yanine Áñez Son tantas Las víctimas Y las personas Que aún sufren Al rojo vivo Este dolor Es el caso Por ejemplo De Eustaquia Quien va Desde hace más de un año Con la foto De su hijo Ronald Por las calles En busca de justicia El 19 de noviembre De 2019 En pleno gobierno De facto De Yanine Áñez Lo mataron Con una bala En la cabeza Aparentemente Disparada Desde un helicóptero Escuchemos a la compañera Eustaquia Ticona Madre de víctima De Sencata Pido justicia Para mi hijo Para Ronald Para el Antonio Ahora yo ya tengo Mis 60 años Y él me va a criar Yo mi hijo Mi criada Y yo estudié En el colegio Germán Buche Estudié a mi hijo En Oscar Álvaro Estaba Eustaquia pertenece A una de las familias De las 10 personas Asesinadas El 19 de noviembre De 2019 En un operativo Conjunto de militares Y policías En la zona de Sencata Ciudad del Alto Con el argumento De proteger A una planta Distribuidora De combustible Escuchemos a Anelixa Ruiz Familiar de víctima De masacre Y a Gloria Kisber Presidenta De familias De víctimas De la masacre De Sencata Queremos esa justicia Esa justicia ¿Quién ha matado? ¿Quién ha ordenado? Por el decreto 4078 Que se ha firmado Entre la presidenta Transitoria Y sus ministros Donde han autorizado Matar Él cuando fallecieron Yo tenía 5 meses De gestación Y no va a conocer A su hija Y mi hijita Nunca va a conocer A su papá Por algo injusto Las familias Acudieron a entregar Su testimonio Ante la comisión De expertos independientes De la comisión Interamericana De derechos humanos Que investiga Los sucesos Escuchemos al compañero David Inca De la asamblea De derechos humanos Si este informe final Refiere De que tiene que irse A un proceso Por graves violaciones A los derechos humanos Delitos de lesa humanidad Tortura Tratos inhumanos Y degradantes De acuerdo al estándar Internacional Ahí sí La señora Añez Como también Los ex ministros Como los ex comandantes Del ejército Y la policía Tendrían que ser llevados A estrados judiciales Más de 100 personas Fueron encarceladas Acusadas Por el gobierno De facto Por supuestos Delitos de sedición Terrorismo Y otros cargos Con los que se intentó Justificar la masacre Por los muertos Y heridos No hay ni una Sola persona Acusada Solo en Sencata En las adyacencias De la planta De combustible Fueron asesinadas 10 personas Y más de medio Centenar Heridas En La Paz Y Cochabamba Fueron asesinadas 37 Se espera Que la comisión De expertos Internacionales Presente su informe En mayo O junio De este año Sus conclusiones Tendrán carácter Vinculante Es decir Serán de cumplimiento Obligatorio Para el estado Y en este mismo Sentido Tenemos que A más de un año De la masacre De Sencata En la ciudad De El Alto La comisión De fiscales Creadas Para investigar La violencia Señaló Al general Retirado Fernando Valverde Como la primera Persona Formalmente Acusada Escuchemos Al fiscal Del departamento De La Paz Marco Cocio Cuál es el grado De participación De esta persona El momento El 19 de noviembre Del año 2019 Ahora el 10.30 Como es de conocimiento Público Y general Se ha realizado Un plano operativo Conjunto Entre policías Y militares Para la exfiltración De combustible Y gas licuado De la planta YPFB Sencata Para ser trasladada Al regimiento Ingabi De la misma ciudad Del Alto Es así Que se logra Hacer este operativo De manera exitosa Los vecinos De Sencata Se encontraban Movilizados Contra el golpe De estado Y que durante días Habían bloqueado La salida De combustible Pero ese lunes Relajaron su vigilancia Al conocer del operativo Se reagruparon Para retomar la protesta Cuando ya llegan Al regimiento Ingabi Ante el conocimiento De que se estaría Intentando ingresar A la planta De Sencata Toma contacto Con el ex ministro De hidrocarburos El señor Zamora Y posteriormente De aquello Dispone Ponerse nuevamente El grado de general Y ordena El retorno De los seis convoys A la planta De Sencata Cuando los seis convoys Que escoltaron Las cisternas Que llenaron De combustible Retornaban Comenzó la masacre Regresar a este convoy Algunos de ellos Habrían disparado A personas Nuestro georreferenciación También ha establecido Que algunos disparos Han salido De la planta Del interior De la planta De Sencata La versión asquerosa Del gobierno De facto De Yanine Áñez Es que heridos Y muertos Eran lumpen social Que entre ellos Se mataban Porque policías Y militares No dispararon Un solo cartucho El primer informe De la fiscalía Estremeció A los familiares De las víctimas Escuchemos A las compañeras Gloria Kisber Representante De fallecidos Y Marisol Rodríguez Representante De los heridos Nosotros pedimos Que estos Investiguen A profundidad Porque no Entre ellos Se han matado Que se haga justicia Por los 10 fallecidos De Sencato Del 19 de noviembre Del 2019 Ya tenemos El empiezo De un imputado Que es un gran avance Y que vamos Y que vamos A llegar A las últimas Consecuencias La fiscalía Ordenó la detención Preventiva Del general Valverde Y anunció La ampliación De las investigaciones Entre otros De los ex ministros De gobierno Arturo Murillo Y de defensa Fernando López No habrá impunidad Y el pueblo Tendrá la justicia Que tanto anhela Ante esta barbarie Causada por el gobierno De facto De la señora Ninfómana Autoproclamada Al igual que Nuestro compañero Gustavo Torrico No apoyamos Un juicio De responsabilidad Lo pertinente Es un juicio penal Contra quienes mataron Y violaron La paz Y los derechos humanos Del pueblo boliviano Y tenemos Una extraordinaria Noticia Que hay que informar Y lo hacemos Apoyándonos En este breve resumen De Telesur Este miércoles Fue inaugurada En Bolivia Una planta De celdas solares Con capacidad De producir 100 megavatios Al sistema nacional Eléctrico Considerada Como una de las Más importantes Del mundo La planta Está ubicada En el departamento De Oruro A más de 3.700 metros Sobre el nivel Del mar Lo cual Le convierte En la planta Eléctrica solar Más alta Del mundo 214 hectáreas Cubre la infraestructura Que está Integrada Por más De 300.000 Paneles Fotovoltaicos En el acto Inaugural Estuvo presente El mandatario Nacional Luis Arce Quien destacó Que el país Está en busca De energías Limpias Para continuar Protegiendo El planeta Tierra Excelente Iniciativa Del camarada Del camarada Presidente Arce Que si Trabaja Por Y para Su pueblo Extraordinario Esfuerzo Que a poco Más de dos Meses De haber Asumido La magistratura Fíjense Las respuestas Desde la Bioseguridad Del pueblo Con las vacunas Contra la pandemia Por el COVID-19 Y ahora Esta maravillosa Noticia Que sirve De ejemplo Para otras Naciones Es posible Es posible Hacer Mucho Con poco Bolivia Y Venezuela Son muestras De ello Y para Continuar Ahondando Más En el Acontecer Noticioso Lo hacemos Como siempre De la mano De nuestro Compañero El asambleísta Departamental Gustavo Torrico Adelante Hermano Querido Un saludo A la América Modena Bella Y revolucionaria Desde Bolivia La hija Predilecta De nuestro Libertador Acá El mundo Político Se ve Enravecido A partir De que Las Empresas Encuestadoras Como siempre Empiezan a Manipular La mente Y quieren Manipular El voto De la gente Resulta Que La empresa Encuestadora Si es Mori Que es De propiedad De una Nefasta Ex Alcaldesa En La Paz Y que Funciona Con estudiantes Que responden Al golpista De noviembre Waldo Albazacín Ha Realizado Dos encuestas Una Hace unos Quince días Atrás Donde El movimiento Al socialismo Tenía una ventaja De siete puntos Sobre El representante De la oligarquía Iván Arias Ex Ministro Del gobierno Golpista De noviembre De la señora Áñez Y por ende Cómplice De la Masacre De nuestros Hermanos En Sencata En Sacaba En Guayani Y en el Pedregal Asimismo Cómplice De la Del sobreprecio En la Compra de los Despiradores Que a la final No sirvieron Y que lo que costaba Cuatro mil dólares Estaba Nos Le vendieron Al estado Boliviano En más Dieciséis mil dólares Ahora Después de Quince días Y ante La salida De las elecciones Del proceso Electoral De ocho Golpistas De Waldo Albazacín Ayer Emiten O perdón Hace Dos días Atrás Emiten Una Nueva encuesta Donde Milagrosamente El candidato Del golpismo Y de la oligarquía Trepa En el En la preferencia Electoral En más de Veinte puntos Todos los que Hacemos Política Sabemos Que La Elevación De puntos En la preferencia Electoral Es un proceso Demasiado largo Cancino Y Muy Dificultuoso Pero Para la empresa Si es Mori Lo hace En menos De quince Días Cuando En el mundo Entero Cualquiera Sea Las tendencias Cinco Cuatro Puntos Seis Puntos De diferencia Es todo Un trabajo Que lleva Meses En realidad Así Se está Tratando De manipular Las elecciones Subnacionales De este próximo Siete de marzo Aquí confiamos En el voto Del pueblo Confiamos En la Confía En la energía Confiamos En la dignidad De un pueblo Que no creo Que vuelva A votar Por sus propios Asesinos Eso en el ámbito Estrictamente electoral En lo que va Desde siete De marzo En el ámbito Nacional Ya Nuestro gobierno Ha garantizado Y se está Vacunando A nuestros Médicos De primera Línea Y todo el Personal de salud También a los Grupos Vulnerables Contra El COVID Diecinueve Ha habido Estamos Entrando En una meseta De lo que Sería La escalada De contagios Y con la llegada De más vacunas Hasta este 15 de febrero Hacia adelante Estimamos Tener Un control De esta Pandemia Y que nos Permita Realizar Nuestra actividad Estamos Reconstruyendo A partir De nuestro Presidente Lucho Arce Nuestra Economía Totalmente Venida Abajo No tanto Por la pandemia Sino por el robo Descarado Que hicieron Durante el año De dictadura Los golpistas Yanine Áñez Iván Árez Waldo Albazacín Que si bien No estaba en el gobierno Pero si Estuvo Fue el primer Uno de los Impulsores Así está Bolivia Así estamos Encaminándonos Y El pueblo Ya Está Disfrutando De este Carnaval Serán días De regocijo Y de descanso Por lo menos Para Sacar De nuestra Mente La pesadilla Que nos dejó El golpismo Tanto en economía Como en el sufrimiento De nuestro pueblo Un saludo A la América Latina Gracias Gustavo Por tus palabras Y bien Nosotros Nos vamos En la producción De Así es mi tierra Estuvo la teniente De navío Rosario Rodríguez Y en la dirección Y conducción Como siempre les habla Alejandro Díaz Nuestros contactos En twitter Arroba tierra así Con dos a Tierra así Y nuestro canal de youtube Así es mi tierra Será hasta la semana entrante Un fuerte abrazo A todas y todos